Les pedimos guardar el silencio correspondiente, por favor. Para promover unas breves reflexiones sobre la importancia de nuestra labor como padres. Solo diré tres conceptos. Diálogo, amor y disciplina. ¿Cuántas veces hemos oído decir, ama a tus hijos y con eso será suficiente? Y entonces uno se da cuenta de que cada padre y cada madre entiende de manera distinta lo que es el amor. Para muchos amar a sus hijos es darle todo lo que piden. Porque está chico y no entiende. O es adolescente y es normal. Descuidando así años valiosos de formación y educación. Se nos insiste que platiquemos con nuestros hijos. Es fácil decirlo. Pero cómo lograr esa relación si nuestros mismos padres nos quiera conocerlo. He aquí una propuesta. La mejor herramienta para un diálogo efectivo no es la cantidad de tiempo. Sino la empatía con que se hace. Comprendiendo sus inquietudes. Pero siendo conscientes que somos los padres y no los alumnos. Por último, disciplina. No podemos ser buenos padres si no nos disciplinamos nosotros mismos. Es una tarea que nos cuesta mucho. Porque tiene que ver con el decir no y mantenerlo. O decir sí a pesar de la despreocupación. Pero más que nada con el ejemplo. La constancia en el estudio y compromisos adquiridos. Con la honradez a pesar de las dificultades. Pero sobre todo con el compromiso de ser padres. Si amamos, si adogamos, si disciplinamos. El resultado serán hijos exitosos, buenos ciudadanos. Pero sobre todo personas felices. Gracias. 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 Gracias.